Bueno, urgente volver a Chile a ver qué está pasando en este momento. A las 4 y 37 de la Argentina. Adelante René, que nos conmovía tanto antes con tu Skype mostrando el movimiento que había. Y vemos un movimiento quieto. Lo que mostaba René era realmente escaramuza. Fue la guerra, lo que dice el presidente Piñera. Piñera, es una guerra. René, ¿me escuchás vos? Sí, te escucho perfecto. Pero, nosotros, a ver, tengo un poquito de eco, déjame. A ver si lo podemos mejorar de acá. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No, pasa que salimos de la Alameda donde nos encontramos, ustedes lo vieron. La gente estaba marchando desde el sector de la Plaza de los Héroes, que es como más o menos céntrico acá en Santiago. Y comenzaron los balines. No sé si recuerdan el momento cuando tuvimos que huir del ataque del personal de carabineros. Bueno, esa fue la calle Marcoleta. ¿Qué pasó minutos después? Que no solamente ya eran agua y bombas lacrimógenas del carro lanzada aguas también, sino de balines de goma. Y mucha gente herida terminó llegando después a la puesta central. Ahora están, imaginamos, siendo atendidos porque no había cómo trasladarlos. Muchos jóvenes, por ejemplo, que se encontraban allí protestando, que ocupaban skate, y en skate se llevaban a los jóvenes para poder ser atendidos. Estamos hablando todavía de 11 muertos. Esperamos que esta cifra no siga creciendo. Pero, lamentablemente, el panorama es bastante sombrío, sobre todo por lo que hemos visto por parte de la autoridad y las declaraciones bien incendiarias ayer por parte del presidente Sebastián Piñera. Y lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, es que el Senado está votando varias resoluciones. Se han puesto en el tapete y en la mesa política discusiones que antes nunca habían existido y que son parte de las demandas que ahora justamente la gente está lanzando en la calle. Todavía sigue siendo reunida allí en Plata Italia. Ahora, ¿qué es lo que pasa, René? Mataron a 11 personas. La gente está en la calle pidiendo que cambie qué. Y Piñera, ¿qué hace? ¿Qué hacen las dos partes? Por un lado, este es un movimiento que, a diferencia de otros, no tiene ningún grado de articulación. No hay un partido político, ni siquiera hay un líder político detrás de esto. La gente se ha organizado en sus casas con cacerolas y parte el descontento, por lo que ustedes ya conocen, que es un alza en el transporte público. Es decir, si costaba un dólar aprox, termina costando cerca de un euro para que se hagan una idea el valor del pasaje. 830 pesos chilenos... Pero ya no es más así. Ahora dijeron que ya no. Mañana. A partir de mañana se retrocede esta medida. Pero acá el tema es más profundo. Lo que pasa es que el sistema de AFP hace que la gente, al jubilar, no tenga dinero. Pero esa es una demanda que ha estado siempre en la palestra en Chile por parte de muchas agrupaciones. Es una de las tantas demandas. Esa demanda ahora se sigue poniendo de relieve, porque si bien el efecto del tema del transporte es por una evasión de los estudiantes, que de manera simbólica comenzaron a protestar, en concreto hay muchas materias. La salud pública en Chile es un gran problema. La gente se muere en los hospitales, eso es una realidad, con mala atención, con malos diagnósticos muchas veces, y en localidades más lejanas. Por ejemplo, en el sur de Chile estamos hablando de ciudades como Chaitén o la isla de Chiloé. La gente se muere, porque no tiene ni siquiera cómo ser trasladada a un recinto asistencial. Quiero saber esto, René, por favor. ¿Ahora sigue la represión? ¿La gendarmería o el ejército y carabineros siguen reprimiendo ahora en este momento? Sí, en este minuto estoy conversando con otros compañeros periodistas que se encuentran allá en el sector de Plaza Italia, siguen los carros lanzaguas, se sigue también reprimiendo a las personas, y a veces se las deja juntarse por un rato, pero hay que tomar en cuenta que lo que te decía antes, hay niños, hay personas de la tercera edad, que más que armas andan con... Es curioso, porque claro, da para reírse un poco. ¿Qué reprimen? ¿Qué reprimen? ¿La junta, la movilización? ¿Qué es lo que... Claro, sí, y curiosamente la vocera de Gobernador durante esta mañana, Cecilia Pérez dice que la orden es no atacar ningún tipo de manifestación que sea de características pacíficas, que no involucre vandalismo, y ustedes vieron que mejor que cuando estábamos empezando nuestro despacho, que veníamos caminando tranquilamente, y sucede lamentablemente la represión. Entonces, es algo que al parecer no tiene vuelta, porque a medida que se van reprimiendo más las manifestaciones, crece además el rechazo también a la autoridad y el rechazo y la pérdida del miedo. Curiosamente, por más que haya represión, la gente ha perdido el miedo, y si ayer te parece impresionante la cifra de hoy gente en la calle, ahí en Plaza Italia, o Plaza Ñuñoa, que es una comuna que habitualmente no se volca, estamos hablando que hay protestas, incluso en Las Condes, que es una comuna acaudalada. El descontento sigue creciendo, y al parecer, mientras no hayan militares fuera de las calles, esto va a ser muy difícil que se logre controlar, porque hay una provocación constante también por parte de la fuerza policial. Déjame, por favor, René, ir a la embajada chilena en la Argentina, yo te mando un abrazo, gracias por la colaboración con este canal, muy amable, ya después recurro a ti en un rato más, siempre sos muy cordial, muy amable. Muy amable. No, por favor, que esté bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a ti. A ver, Gaby Prosperi, qué está pasando y dónde estamos. Gaby, adelante, buenas tardes. Hola, Mauro, buenas tardes. Estamos frente al consulado chileno, aquí en Diagonal Norte, casi, casi pegadito a la Plaza de Mayo, donde vos ves la cantidad de gente que se ha concentrado aquí. En su gran mayoría son ciudadanos chilenos que viven en Buenos Aires y alrededores, pero en los últimos minutos se han sumado a esta manifestación agrupaciones políticas de diferentes signos, desde la izquierda, hasta la CTA como representación sindical y la CTE. Hay cada vez más gente, aquí se ha cortado el tránsito que hasta hace unos minutos se permitía, al menos en la vía que va hacia Plaza de Mayo. En este momento está absolutamente todo cortado, hay mucha policía postada en el lugar. Vos ves allí carros de la Policía Federal, Mauro, custodiando esta manifestación. Por lo pronto no ha habido ningún atisbo de que la policía se parapetara, digamos, para disolver esta manifestación que hasta el momento es absolutamente pacífica. Para las 5 de la tarde aproximadamente se va a realizar un acto, se va a entregar un petitorio, y allí se esperan que los líderes de esta manifestación justamente hablen a los aquí reunidos. Vuelvo, Gaby, seguidita, tengo que ir al automóvil urgente. Señor Padovani, adelante. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Señor Padovani, en el aire. Mauro, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos sabés que mañana se juega el Superclásico aquí en la Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita aquí en la cancha de Boca, y hay un operativo de seguridad impresionante. Bueno, nunca se dice la cifra exacta de policías, pero van a participar muchísima policía de la ciudad, además de las distintas agencias de control aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Marcelo D'Alessandro Mauro, que es el secretario de Seguridad, que nos va a dar algún detalle más acerca del operativo. D'Alessandro, gracias por atendernos, estamos en vivo en A24. ¿Qué detalle nos puede dar del operativo de mañana? ¿Cuántos anillos? ¿Se puede dar alguna cifra estimativa de participantes del operativo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esto es un evento de unas características, digamos, de una gran concurrencia, de una masividad importante. Vamos a desplegar un gran operativo policial, va a haber mucho personal policial. A esto se le suman diferentes organismos del gobierno de la ciudad, espacio público, agencia gubernamental de control, cuerpo de agente de tránsito, prevención del delito, todo eso para hacer el ordenamiento del espacio público acorde a lo que es este evento masivo. Por supuesto, se agrega mayor cantidad de tecnología, va a haber más cámaras que en el último superclásico, está el globo aerostático de videovigilancia, hay cámaras móviles que se agregan allá las cámaras que están fijas en el barrio por la seguridad ciudadana diaria, hay mochilas de 4G que transmiten en forma directa, los policías van a contar con cámaras de GoPro, y en esto se va a correr el sistema de reconocimiento facial, para en el caso de que sea necesario poder identificar de forma inmediata y poner a disposición de la justicia aquellos que sean necesarios. Y por supuesto el programa de Tribuna Segura, que venimos desplegando en todos los eventos deportivos que prevén el ingreso de aquellos que tienen admisión y aquellos que tienen alguna restricción judicial. Muy bien, brillante laburo, creo que todo va a salir bien, podemos ir a la cancha, los hinchas argentinos podemos ir, a ver, Riberi Boca no, ¿no? Soy Mauro, ¿cómo estás Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Mauro? Muy buenas tardes. Podemos ir a la cancha. La verdad lo que nosotros también apelamos, estamos, sí, desde la policía de la ciudad, desde el Ministerio de Seguridad se van a dar las condiciones necesarias para que este evento se desarrolle de forma segura y en paz. Estamos entrando en un clásico donde hay una amenaza de muerte a un jugador de fútbol y a su familia, en las redes sociales venimos monitoreando también, realizamos una denuncia de oficio, apelamos a la responsabilidad ciudadana de los hinchas de que disfruten el partido de fútbol como tal. Es un partido de fútbol, no es una guerra. Hemos visto imágenes que las hemos comentado, inclusive con usted en su programa, de una madre pegándole bengalas en el cuerpito de su nene de cuatro años para ingresarla al estadio. Bueno, esas situaciones no las queremos, queremos disfrutar el evento en paz y desde la policía de la ciudad se van a dar las garantías necesarias para que esto se desarrolle. Mauro, perdón, un dato importante. Me había olvidado lo de Huanchope, es verdad. Perdón, Mauro. Decime, decime, decime. Te digo un dato importante, va a estar mañana la fiscal, va a haber una fiscal adentro de la cancha para determinar si procede a las detenciones, a las denuncias de oficio que hagan ustedes. Cuéntenos ese tema. Bueno, venimos teniendo reuniones y conversaciones con el fiscal general de la ciudad, con el doctor Luis Evasco. Mañana va a estar a cargo la doctora Celsa Ramírez, que es la fiscal que está de turno, y vamos a trabajar en forma conjunta, como lo venimos haciendo con los diferentes fiscales, cuando se da este tipo de eventos masivos, este tipo de clásicos. De Alessandro, soy Mariana Contartesi, buenas tardes. ¿Qué hay de cierto de información que tienen sobre posibles enfrentamientos de barras bravas entre facciones, de uno y otro lado? Mire, nosotros trabajamos para prevenir y evitar todo este tipo de situaciones. Venimos trabajando con las brigadas de investigaciones de la policía de la ciudad, con el departamento de fútbol, para evitar todo esto. Venimos también con cibercrimen, como comentaba antes, navegando en las redes sociales, todo tipo de convocatoria que haya o algo que aliente a que se genere algún evento de violencia. Venimos trabajando para desalentarlo y actuar en la prevención. Nosotros lo que queremos es garantizarle a las miles de personas que van a ir a ver este evento deportivo que se pueda realizar y lo puedan disfrutar en paz. Gracias, Marcelo. Mucho gusto, como siempre, tenerlo aquí en línea. Y seguimos hablando. Gracias, señor Padovani. Muy amable. Gracias a usted, Mauro. Hasta luego. Chao, querido. Hasta luego. Gracias, Padovani. Y seguimos enseguidita. ¿Guancho Peávila es el amenazado que lo tuvieron ustedes en Huracán, no? Sí, jugaron en Huracán. ¿Querés te mirar el caramelo? Después te pregunto. No, no, no. ¿Qué pasa? Tengo la garganta. No seas malo. No, no puedo hablar. Gritaste a ser. No, sí que puedo hablar, sí que puedo hablar. No puedo hablar, entonces. No, lo que pasa es que Guancho Peávila en realidad sufrió una amenaza a la familia que vive en Córdoba. Porque él es cordobés, surgió a las inferiores de instituto. Y se supone que la amenaza viene de parte de gente de Boca, más que de River. Pero no lo van a matar en medio de... No, no, no. Pero está bien. Lo que pasa es que Marcelo D'Alessandro... ¿Sabes todos los que son amenazados? ¿Y le ponen un ejército a cada uno? Él lo da como antecedente de que es un jugador cuya familia está amenazada y por supuesto no es algo normal. Mauro Zárate. ¿Qué tal? Mauro García. Pon eso. Pero vos sos Mauro Zárate, Mauro Viale, Mauro García. No somos buenos, Mauro. Sí, muy buenos, muy buenos. ¿Por qué te pusieron Mauro? ¿Sabés? Creo que por alguien de la familia. Sí, por mí, por mí. Sí, sí, también, seguramente. Porque es Mauro también, ¿eh? Es Mauro. Es Mauro. El hijo de Bianchi se llama Mauro y un día yo le dije a Margarita, la mujer, ¿por qué le pones Mauro? Por vos, pero en serio me lo dijo. Bueno. Bianchi se ríe. Eso es despreciar. No te desprecias, Mauro. No, no, es por mí. Él es por mí, Mauro. No falta que te hagas así, te des unos besitos. No, porque el nombre no estaba, ¿viste? Yo por lo menos impuse el nombre. Algo tengo que imponer. Pero la verdad, no, no estaba. Impusiste otras cosas más importantes que un nombre solo. Candidato a intendente de General Rodríguez. Exactamente. Ahí pasó de todo alguna vez, ¿no? Sí, sí, sí. Muy complicado nuestro distrito. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué edad tenés vos? 43. Ah, parece menos. Gracias. ¿Por qué querés ser dirigente? Bueno, ahora me lo contáis. Quiero volver a lo de Chile. Esperá, por lo de Chile, acaba de contar René con Imagen de Chile. Esto sigue adelante, ¿eh? No, no para. No es una manifestación que en dos días... ¿Hasta dónde termina esto? Está claro que hay una brecha generacional. Los padres, muy preocupados llamando a los hijos para que vuelvan a la casa antes del toque de queda, no sea cosa que se lo lleven los carabineros, porque los padres tienen en su memoria de ADN todo lo que vivieron durante la dictadura de Pinochet. Los jóvenes que no vivieron eso desafían al sistema y por eso mismo desafían el toque de queda, salen a las manifestaciones y los jóvenes son casualmente los que sufren el sistema, son los que están endeudados hasta el tuétano. Uno de los grandes problemas en Chile es el nivel de endeudamiento de la población en general. Después de pagar todo lo que uno se endeudó, no le queda nada para vivir. Después sufren el desempleo, sufren los que son los tarifazos, sufren este terrible sistema de AFJP chileno. No parecía eso, Chile. No parecía porque estaba todo muy contenido. Si uno ve cómo es la idiosincrasia del pueblo chileno, no es de quejarse el pueblo chileno porque... A ver, el lema nacional de Chile es por la razón o la fuerza. Ese es el lema nacional. En el escudo dice eso. En la moneda. En la moneda a todos lados dice por la... ¿Y qué quiere decir eso? Es que si no lo entendiste te voy a dar palos, palos, palos hasta que lo entiendas. ¿Eso lo hizo Pinochet? Eso es lo que hizo Pinochet. Y hoy la juventud se está rebelando contra esto. Y en buena hora, ojalá. A ver, hay mucha similitud con lo que sucedió acá en el 2001 y algunas diferencias. Las similitudes es la gente saliendo a la calle, la gente hoy, el grito de hoy es ya que se vaya a Piñera. Sí, sí, cuidado con eso porque por ahí... No, cuidado no, por ahí es bueno para el chileno. No, cuidado digo que es fuerte el grito, el grito en serio. Bueno, pero en buena hora si el pueblo echa al presidente que eligió democráticamente, democráticamente bien el pueblo puede echarlo. El general del ejército y Turriaga les dejó un claro que acá no hay ninguna guerra. ¿Qué quiso decir con eso? Que no va a haber de vuelta un golpe militar. Que si cae el gobierno de Piñera no van a haber de vuelta. Pero que explique por qué hay 11 muertos, por lo menos. Y siempre en la convulsión hay muertos. No, 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 siempre no. O sea, que hubieron 18 en el 2001, que hubieron 18, lamentable. Bueno. Y hay todavía 10 más con riesgo de vida internados en los hospitales. Por eso digo. Es terrible. Entonces que explique esa debacle porque le va a costar el puesto a presidente sin ninguna duda. Es que sí. Hernán, otro cambio de encuesta. Estamos endeudados, tal tú, tal o todos. ¿Qué hiciste? Sí, aprovechamos la última medición que hicimos junto al numeral 8 de 1.200 casos para indagar acerca del nivel de endeudamiento que tiene la población. Sabemos que es muy alto por distintos... Bueno, el gobierno viene impulsando el consumo a través de créditos que le ha dado a los jubilados, a los beneficiarios de planes sociales, los UBA, etc. Pero eso no es el porcentaje que más preocupa, ¿no? Primero tenemos que el 61... La mitad de la población ha tomado préstamos o un crédito en los últimos seis meses. ¿La mitad de la población? La mitad de la población. Para pagar cositas, digo, cosotas, o algo más grande, o pagar la... Tarjeta. De los que no llegan a fin de mes... Tarjetivo. Exacto. De los que no... No solamente. No, no solamente. De los que no llegan a fin de mes, el 70% ha pedido un préstamo o ha tomado un crédito. Acá vimos, Tito, proveedores de un balsito que pedían un crédito de mil pesos para pagar al final del día a los proveedores y pagaban con interés al final del día. Así es. Te presto a las ocho de la mañana, a las siete de la tarde vengo a buscar esto que te dé mil, te sale mil trescientos. Bueno... Yo lo tarjeteo, es una locura. Mauro, pero ese ejemplo que vos acabas de poner a microescala es el gran problema del mundo y es el problema del sistema financiero internacional. No, 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 no. El 63% de los préstamos que se han solicitado se utilizan para pagar alimentos, tarifas y otros impuestos. Un 20% para pagar otras deudas. Un 20% para pagar otras deudas. Mauro, ¿lo escuchaste a Daniel Arroyo cuando habla de este tema? No, 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 no. Bueno, el narco del gran Buenos Aires se, digamos, encontró un nuevo negocio. Bueno, el 20%, pero es un diario, y a la noche me lo pagás. Roberto, el 20%... Eso es lo que te dije yo, me lo pagás con intereses. Sí, obvio. El narcosurero. La mayoría de los préstamos en realidad son tomados a través de bancos, el ANSES, etc. Pero hay un 20% de los préstamos que son tomados a través del sistema informal, que es a través de una financiera, un prestamista. Yo te quiero dar un dato de ANSES. Te pregunto si pasa eso. Un dato de ANSES. Dentro de los números mensuales que dan ANSES, industria, ocupación hotelera, comercio, shoppings, uno de los informes de todos los meses es supermercados, ¿no? Supermercados y mayoristas. El dato del último mes disponible ANSES dice que el 35% de las compras que se hacen en supermercados y autoservicios mayoristas es con tarjeta de crédito. El 35% que vos vas a comprarlo del mes y lo compras en cuotas, Mauro. Porque digo, salvo que sea gente que acopia de acá a tres meses. Ahora, Lucio, el 43% nos dice que no puede pagar, que no puede cumplir para cancelar la deuda. 43% de las personas endeudadas nos dice que no está pudiendo cumplir, va generando más deudas. Pero acaso no es este el problema de la Argentina. No fue la semana pasada, Hernán Lacunza a Washington, es decir, la Argentina no puede pagar, refinanciennos. Esto a microescala, a macroescala, es el gran problema global. Sí, lo que vemos es un paralelismo en la... Sí, por tomar que la gente no pueda comer, no puede pagar, ¿no? Es que lo que le pasa a la gente, le pasa a los países. A ver, frente a esta situación me preguntás si puede haber un cambio en la tendencia. No, yo te pregunté porque asustó a medio mundo el actor todo día, viste, se pega uno... ¿Qué pasa en general? Sí, claramente, no solo pasa que la gente se endeuda para la compra de alimentos, sino también para la compra de medicamentos. Es otro de los serios problemas, sobre todo las personas que tienen tratamientos prolongados o que necesitan de una medicación para vivir. ¿Pero a quién le piden para medicamentos? Generalmente lo hacen con la tarjeta. ¿Al barrio o a la tarjeta? Sí, mucho uso de la tarjeta y estos créditos diarios que se han puesto de moda, que es gente que presta dinero y lógicamente... Tú te lo dijimos con novedad, lo vimos hace dos años, ahora está de moda, va a entrar al bar y decir, ¿cuánto le va a pagar? No tengo al proveedor esta noche, mil pesos. Tome, acá tiene, mil trescientos a la diecinueve. Y si el tipo no los tiene, ¿qué hace? Es un método de financiamiento de comercio chiquito también. Yo lo vi una vez acá y me llamó la atención. En Estados Unidos también existe y es una gran burbuja, se llama Payday Loans. Es una burbuja gigantesca que está pasando por abajo del radar de todos los analistas, pero cuando estalle, agárrate. ¿Cómo se llama? Payday Loans. ¿Y qué es? Préstamos de día de pago. ¿Y dónde pasa la Argentina? Está el usurero cobrándote. ¿Dónde más pasa? En Estados Unidos, básicamente. En Estados Unidos no tiene quita para pagar. Y acá se está replicando todas estas publicidades de que dinero ya acreditó, ya que es. Te preguntan, ¿qué día cobras vos? ¿El 5? Bueno, el 5 me pagás esto. ¿En Estados Unidos? Acá, acá también. Acá. En Estados Unidos dice que también. Acá lo que se ve es un... ¿Vos crees, por qué crees que ganó Trump? Hay un paralelismo... ¿Qué pasó en Estados Unidos para que un líder como Trump haya ganado? En Estados Unidos no va a cualquiera, Tito. Cualquiera que mantenga la economía, más o menos. No, pero lo votó a Trump, lo votó el americano típico del centro. ¿No lo votaron los sectores progresistas de la costa? Pero si la Colombia está afuera en Estados Unidos. Ahora, ahora, no ahí, Mauro. No en el centro, ¿eh? Ahora que... No en el centro, Mauro. En el centro había problemas. Cerraron fábricas, llevaron a fabricar autos en otros países, pelotas a... China, México. A China, México, a Vietnam, a Indonesia. En Estados Unidos es muy fácil tener 20 tarjetas en la billetera. Y con una pagan la otra, la otra, la otra, la otra, y así se les crea una burbuja gigantesca. Bueno, acá también, ¿eh? Acá le dan muchas tarjetas de crédito y la gente se endeuda mucho. Acá también, ¿no? ¿De Gerard Ruiz también? Sí, sí, financian con otras tarjetas, eso también es un problema. Pero para que vos gastes con tarjetas, te tienen que ganar muchas tarjetas. Exactamente. Y para que vos tenés muchas tarjetas, tenés que tener un... Mauro, ¿y tú tenés un teléfono de línea en tu casa? Sí. ¿Quién te llama al teléfono de línea? Mi mujer me llama a mí para divertirme, me la puse al lado. Bueno, y los bancos, y las telefónicas, y los cables para ofrecerte promoción. No, me llaman a la reta, me llaman a la reta todos los días. Y nos rega a la reta para hacer publicidad. Pero te venden todas las tarjetas posibles. Lo que tenemos es que se está reproduciendo la política a nivel nacional en las casas, ¿no? O sea, la misma política de endeudamiento a nivel nacional se está reproduciendo en los hogares. La diferencia es que los hogares no tienen la posibilidad de recurrir al FMI ni de generar dinero, ¿no? Me diste muy bien. ¿Con qué está pasando en Barcelona? ¿Terminó ya la idea de que estuvimos el otro día? No terminó, pero sí, el fin de semana bajó bastante el nivel de las protestas. Se nota, ¿no? Porque tuvieron hace dos días, tuvimos un escándalo porque hubiese visto. Sí, y es un tema que no está resuelto del todo, con lo cual no sorprendería. En Chile, Ecuador ya bajó también un poquito. Así es. Nos queda Chile y algo más. Hong Kong, ¿cómo está? Hong Kong, en Siria, como lo daban aquí. Sí, es otra realidad. Yo creo que lo que se ve a nivel global en estas escenas es que hay una ruptura de los pactos de gobernabilidad. Muchos ciudadanos que por cuestiones distintas y con características distintas de cada sociedad no ven que el gobierno que tengan los pueda representar, los pueda cuidar. Acá estamos viendo ahí en la pantalla chica que vuelve a haber escenas de violencia. A ver, mirá, Riqui, otra vez Chile, otra vez, oh, mirá, creo que esto es donde será, ¿no? Esto es ahí en el centro de Santiago, donde estábamos viendo hace un rato, Plaza Italia, se llama la zona. Esto va a terminar en un desastre. Recordemos, son las 5 de la tarde, en una hora comienza nuevamente el toque de queda, va a ser la cuarta noche consecutiva con toque de queda, cada vez comienza más temprano. El primero había arrancado a las 8 de la noche, ahora arranca dos horas más temprano para obligar a la gente a que deje la vía pública y se quede en sus hogares. De 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas, la mitad del día en Chile, la gente no puede salir a la calle, si sale a la calle se lo llevan preso. Información oficial de la Fiscalía General, ya son más de 2.100 los detenidos desde que comenzaron estos conflictos a fines de la semana pasada, 11 muertos confirmados oficialmente y muchos reportes extraoficiales de que estas cifras en realidad podrían ser aún más altas. Tengo que hacer la segunda pausita, agradezco mucho. Muchas gracias. Tres, tres comentaristas de lujo ya quisiera tener en River para jugar ante Boca. Mañana voy a darles pelote más. Gracias a los tres. ¿Te quedás un minuto, Mauro, vos? Sí, me quedo. ¿Te quedás, Nico, vos? Sí, claro, se lo hacía. ¿Tenés que darte? Por supuesto, no me queda otra. ¿Tenés que darte? Titulito para después de cortes, titulito. Mauro, las ventas por el Día de la Madre sintieron definitivamente la crisis. ¿Sabés cuánto fue el ticket promedio? Mil pesos. Mil pesitos. ¿Cuánto compras con mil pesos? Ya me parece mucho. Pero después te cuento cuánto cayó con respecto al año pasado, te doy todos los detalles. Creo que mi casa ha gastado más de mil, voy a hacer un lío barro. Bueno, está bien. 100, 1.203. Si podés, bienvenido. ¿Qué compraste a tu mamá vos? Sí, le compré. 1.100, 1.200. ¿Gastaste más de mil? Un poquito más, sí. ¿Y si así lo podemos? Y bueno, 1.500 gaste. Che, pero no lo digas. Qué berriga. Pero si me pregunto. Tu mamá se merece mucho más. Sí, encima está mirando. Un saludo. Ana María. Ana María, un saludo con 1.500. Es mucho más simpática y más linda que Mariana. Dale, un titulito, dale, dale. Por los incidentes en Chile, el frente de izquierda cierra su campaña el jueves frente al consulado. ¿En el consulado chileno? Sí, señor. Ah, bueno, bueno. Hagamos la segunda pausa rápido porque ha llegado Gómez Centurión, Chile, un montón de gente. ¿Sabías que el arroz marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz marolio. Rico, sano y rendidor. Conseguilo con 0% IVA en todos los comercios del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!